Desde que dio comienzo en Almería el Motomami World Tour de Rosalía, incluso con la publicación de este mismo álbum, Rosalía ha despertado alguna que otra polémica sobre cómo está afrontando el nuevo rumbo de su música en sus conciertos. ¿Cómo serán las futuras canciones de Rosalía? ¿Qué rumbo querrá tener a partir de ahora? Aquí vamos a explicar, a modo de resumen, nuestro punto de vista sobre este controvertido tema, para esclarecer un poco ambas versiones. Por un lado están las personas más afines y los fans de Rosalía, quienes defienden su música afirmando que ella es arte y todo lo que la rodea forma parte de un elaborado show en sus directos. Y desde aquí ya comienza a surgir la primera duda. ¿Es correcto que no haya ningún músico que acompañe a Rosalía en vivo? La música en directo siempre se ha caracterizado por la presencia de diferentes músicos, los cuales van a compás de una composición. Pero, ¿está Rosalía exenta de ello por ser ella y todo lo que la rodea considerado como un arte en sí? ¿Adoptarán las futuras generaciones esta postura de Rosalía o optarán por acomodar las canciones con músicos de sesión para no perder esa esencia de banda? Puede que vivamos en la era de la individualidad, en la que solamente una persona pueda desempeñar todo el trabajo de una banda, trabajando por ejemplo desde un ordenador o en un estudio. Y ahora nos viene otra típica pregunta, ¿cuántas personas hacen falta para las composiciones de Rosalía? La verdad que son bastantes personas en las que se apoya para sus composiciones, eso sí, realizando un trabajo muy pulido y transgresor. Rosalía siempre se ha caracterizado por hacer algo único y distinto a lo que nos tienen acostumbrados los artistas actuales, incluso cuando se atreve con este polémico género, el reggaetón, siempre incluye sonidos o efectos nuevos que le dan ese matiz especial a los temas. Sus discos son bastante variados y en ellos podemos escuchar varios géneros musicales, pero aquí nos va surgiendo otra duda. ¿Está toda esta mezcla de géneros bien visto por la gente, fans o los músicos? Rosalía podemos decir que tiene un ángel y un diablo. Como hemos dicho antes, esta mezcla la hace única, mientras que hay haters que la encasillan en un género y no valoran la riqueza musical que aporta. Tú te puedes posicionar en cualquier situación, aunque lo que jamás debemos hacer es criticar ni a la persona ni a la cantante, ya que ha demostrado a todo el mundo su calidad musical y humana. Simplemente y para no alargar más el vídeo, queremos recomendaros que aportéis vuestra opinión sobre este tema, que últimamente se ha puesto de moda, para así, entre todos, encontrar una solución y un punto de vista común, ya que sería lo ideal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube si te gusta nuestro contenido.